¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Activa las notificaciones y mantente informado! El área a cielo abierto para compartir y disfrutar. De jueves a domingo, nos vemos en Arte y Corazón. Regresamos con Agárrate. Recuerda que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados. Tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad y seguro de la casa, el del local comercial. Yo te recomiendo que consultes con Opportunity Insurance. Ellos te van a asesorar, te van a ayudar a tener un seguro con una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Pregúntale a ellos por ese seguro tan importante que te va a cubrir en caso de que por cualquier eventualidad no puedas seguir trabajando. Nosotros aquí en Factores de Poder estamos todos asegurados gracias a la asesoría de Opportunity Insurance. Bueno, vamos a terminar esta semana de una forma placentera. Lo mejor que hay para pasarla bien, para desestresarse aquí en Miami definitivamente es el teatro. Por eso siempre les recomiendo, vayan a Paseo Winwood porque siempre van a encontrar ahí algo que disfrutar, van a salir ahí desestresados, pero además los precios son buenísimos. Y uno la pasa muy rico por muy poco. Pero hay una obra en especial que se estrena mañana sábado y se llama Marihuana. Wit en inglés. La actriz está conmigo aquí en el estudio. Chayahara. Chayahara. Yo estuve practicando y no pude. Chayahara. Chayahara. Criollita. Pino y Eduardo Pardo que es el escritor y director de Marihuana. Vamos a empezar con Eduardo. Claro, por supuesto. No porque seas más viejo, sino porque tú eres el que la creó. Creó la marihuana. Cuéntame a qué viene esto, Eduardo. Mira, la escribí en el mismo paseo, en el patio afuera, una tarde, donde estábamos hablando sobre todos estos cambios que se han dado a raíz de la marihuana medicinal. Y este enredo cultural que hay, que de repente gente que nunca hablaba de marihuana empezó a hablar y a saber mucho de marihuana. Y tú dices, ¿y de dónde aprendió este tanto en una semana? Entonces, ahí mismo saqué la computadora y escribí esta pieza, que tiene como plot el hecho de que una madre encuentre en el libro del hijo una mata de marihuana. Bueno, eso en nuestra época era, ¿qué te puedo decir? Exactamente. Ahora, pues hay que como que, hay familias que consumen marihuana juntas. O sea, en vez de familia que reza unida, no, familia que consumen marihuana juntas. Y eso es lo que las une. Yo realmente no termino de entrar en ese mundo, pero definitivamente la marihuana se está utilizando ahora de forma medicinal. Ya está aprobada de forma medicinal. Ya hay médicos especialistas en el tema. Hay tiendas que venden la marihuana en diferentes formas. Tú eres de esta generación, Chayara. No, pero yo todavía estoy en el medio. Sí, tú todavía no. Sí, no, no, no llegué ahí. Yo todavía estoy en shock. O sea, todavía tienes el tabú. Estoy en proceso y, bueno, yo me quedé ahí porque eso vino y ya estaba un poco más grandecita cuando empezó ese fenómeno tan así, tan fuerte. Sí. Y para mí todavía también no entro tampoco. El texto de Eduardo, ¿cómo lo sentiste como Chayara? O sea, ¿cómo sientes tú el texto de Eduardo? ¿Lo sientes muy fuerte? ¿Sientes que es demasiado revelador? No, es divino. Es divino. De hecho, la oportunidad de poder trabajar con él fue algo muy sabroso. Fue una llamada por teléfono. Una amiga me dijo, mira, están buscando a alguien que quiere venir de invitada a actuar en esta pieza y le puedo dar tu número. Y yo, claro, por supuesto, ¿quién? Eduardo Pardillo. ¿Qué? Dale mi número. Ya, mañana. Tú has sido actriz, me imagino que has trabajado anteriormente, ¿no? Sí, en Venezuela, soy actriz. ¿Hacías teatro también en Venezuela? Sí, hice teatro en Venezuela, hice televisión en Venezuela también. Y, bueno, realmente me encanta el tema de la actuación. Es un, como diríamos todos los actores, esa es la pasión, eso es lo que nos mantiene vivos. Es una, definitivamente. Es lo máximo. Entonces, por supuesto, esa oportunidad no me la podía perder. Y cuando me manda el texto fue así algo súper tranquilo, relajado, relajado, así, tipo Will. ¿Cómo se ha relajado? Tipo Will. Y me llamaba y me dice, mira, bueno, te paso el texto. Y yo, claro, vale, déjame leerlo. Nunca me dijo el nombre. Nunca me dijo de qué se trataba. Nada. Y yo abro mi texto en mi carro y yo, claro, yo te doy respuesta ahorita mismo. Y cuando veo marihuana, yo, mira. Ok, déjame leer esto. Pero realmente está muy bien escrito. Los que conocen, pues, la dramaturgia de Eduardo es divina, son textos muy ricos y muy simple, muy sencilla, muy de lo cotidiano. ¿Se hace el planteamiento de las diferentes formas de ver el asunto o en qué consiste el texto? Este, no podemos revelarlo todo. Pero, este, es muy sabroso porque pasa realmente por las etapas, a lo mejor de lo que es el impacto de realmente, oye, estamos hablando de un hijo de 11 años y encontrarle una hoja de marihuana. Yo creo que a cualquier edad, si tú no estás, digamos, en comunión con esto y se te hace algo natural, pues, es un choque. Estos padres son inmigrantes y además venimos de la cultura de Venezuela. Que te iba a decir eso, eso es un punto muy importante, ¿no? Cada vez que viene alguien aquí, una familia, un matrimonio con niños chiquitos, digo, esa guerra aquí es difícil de llevar porque además aquí lo hacen muy abiertamente, aquí es muy natural y nosotros no lo vemos de forma tan natural. O sea, nosotros nada, nada que intoxique a un niño que de alguna forma lo manipule, para nosotros eso es normal. Entonces, el choque aquí de las dos sociedades es bien complicado cuando uno emigra aquí. Así es, totalmente. Y, bueno, eso se ve reflejado en la pieza. Lo que significa para estos padres entender que su hijo tiene una matrimonio de marihuana. Su hijo, su bebé, de 11 años. Y, bueno, parte también de ese contraste cultural de que no es que en Venezuela no pase, pero no es visto de esa manera tan natural como que, bueno, sí, es algo tan común de lo que todos podemos hablar así libremente. No, realmente es como bien tabú y no es tan común. Bueno, en este país hasta los presidentes reconocen que la han consumido y es natural y realmente yo todavía no entro en eso. Creo que ya a esta edad ya no voy a entrar nunca en la normalidad del asunto, ¿no? Eduardo, ¿y por qué la escogiste a ella? Mira, este, hay piezas en las que me permito indagar. Y la indagación a veces es también en el campo actoral. Entonces quería una pareja de actores con los que no hubiese trabajado. Supe de ella por una amiga de ella y me dio referencias de su escuela, de su background, de su tal. Y yo dije, bueno, vamos a probarlo. La condición siempre mía es lee y si te gusta hablar. Y después muéstrame y si me gusta, trabajamos. ¿Está lista para mañana ella? No, no, pero ella piensa fumar mucho hoy. Además el compañero que es Luis Carreño. Luis Carreño, que nos quedamos esperando porque Luis venía y no vino. Es el que hace la SpongeBob, la voz de Bob Esponja para toda Latinoamérica. Entonces también es un actor muy cercano como persona, pero nunca habíamos trabajado. Pero yo sí había trabajado con Luis. Mi primera obra fue con Luis. ¿En Venezuela? Hace más de 10 años. Imagínate. Y nos vinimos a reencontrar aquí en este experimento. ¿Cómo te sientes en el Paseo Huibu? ¿En ese concepto? Bien, porque, bueno, vamos a ver mañana, ¿no? Realmente estoy contenta de estar, pero no he vivido la experiencia todavía. Es muy diferente al microteatro en Venezuela. En Venezuela. Yo la última obra que hice fue de Javier Vidal en el micro. Y bueno, el concepto de un microteatro en Venezuela es otra cosa. Es distinto. Es que aquí son contenedores. Es demasiado caché. Es una cosa de todo mundo. Es elitesco. Aquí somos un poco. Pero aquí es más bohemio. Es rico porque es bohemio. Claro. Es porque tienes muy cerca a la gente. Sí, sí, sí. Contacto es. Y te sientes, de verdad. Sí. La verdad es que a mí. O sea, en el teatro, teatrero, de borras a tabla, una cosa más. A mí me le tocó el lujo de estar en contenedor 8. ¿Qué pasa? ¿De quién te quejas? Es en mi suite. Ojo, yo estoy en la suite presidencial. Además, el 8 es el número, déjame decirte. El 8 es el mejor número. También es verdad. Bueno, en teatro se dice mucha, mucha, no se dice mucha suerte, sino otra cosa. Pero yo estoy segura de que todo lo que dirige Eduardo es un éxito. Estoy segura de que tú lo vas. Sé que hay feeling entre el director y la actriz. Luis, ¿y cómo te has sentido con Luis? Ya tú has trabajado con Luis anteriormente, así que... Rico, rico. Realmente es diferente, totalmente distinto. Además, lo que trabajamos, porque en aquella oportunidad trabajamos un drama. Y esta vez... Esto es una comedia. Una comedia. Y es sabroso, chévere. Sí, es como un drama, como dicen los gringos, ¿sabes? Exacto. Porque para esa pareja es un drama. Es un drama, claro. Pero los que estamos de lado afuera viendo lo que pasa en la pareja, somos los que nos reímos de su drama. Es bueno que los adolescentes la vayan a ver también, porque ¿cómo se ríen de uno cuando uno dice que la marihuana es mala? Y te dicen, no, eso no es mentira. Y uno es que la marihuana mata el cerebro. Mentira. Y te discuten y te debaten el tema, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué es lo que mata? Ah. Así es. Así es. Bueno, va a estar sábados y domingos, ¿no? Sábados y domingos solamente. ¿Durante cuántas semanas? Todo el mes de septiembre y primer fin de semana de octubre. Bueno, ya saben. El contenedor número ocho y creo que mañana estrena después de las nueve de la noche, ¿no? Mañana estrenamos después de las nueve de la noche. El estreno es mañana, sábado, después de las nueve de la noche. Bueno, yo estoy segura que eso va a salir muy bien. Y allá estaremos para verlos. Gracias. Gracias a los dos por acompañarme a cerrar esta semana. Te salgo con la matica. ¿Ves? Bueno, con esto me despido hasta el lunes. Bueno, y recuerden bajar en su teléfono inteligente la aplicación de Caloyero, de Caloyero Tramonte. Mañana pasas por allá a Caloyero. La aplicación de Caloyero es tu red. Baja la aplicación porque con la aplicación es mucho más fácil hacer la cita con Caloyero. Es más fácil acceder a los productos maravillosos que utiliza Caloyero. Y además, con la aplicación vas a acumular rewards. De manera que depende de tu lealtad, todo con Caloyero te va a salir mucho más económico. Con esto me despido. Hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!